Para mejorar la función cardiovascular es fundamental el ejercicio físico y así prevenir enfermedades graves. Está con nosotros la psicóloga Jenny Villar que nos hablará de las características de inteligencia que tenemos los seres humanos. Doctora, buenas tardes. ¿Cómo saber aprovechar esa inteligencia? Bueno, es una pregunta muy interesante. ¿Qué necesitamos cada uno de nosotros para cumplir nuestras propias metas? De acuerdo a la programación neurolingüística, es decir, la forma como tú puedes aprovechar el potencial de tu cerebro, podemos encontrar que hay personas que tienen diferentes tipos de inteligencias. Si tú quieres todos los días acercarte a tu sueño, a tu meta o a un proyecto que tengas, es necesario que sepas en primera instancia que tú tienes una inteligencia que es primaria y que es importante que la conozcas. Podemos encontrar que hay personas que aprenden de una forma más fácil a través de la observación o a través de la visión. A ese tipo de personas se le llaman personas visuales. Si tú eres una persona muy visual, vas a poder encontrar que tú diariamente te puedes expresar con palabras como las siguientes. Veo este día muy maravilloso. Puedo ver que la meta que tengo hoy está muy fácil cumplirla. Una vez que tú has identificado cuál es tu inteligencia, puedes empezar a acercarte a ella. Pero hasta ahora solamente hemos visto una de las inteligencias. La otra inteligencia es la auditiva. Tienes que revisar si tú eres de ese tipo de personas que aprenden más fácil y más rápido a través de la audición. ¿Cómo identificar si tú eres una persona auditiva? Tienes que darte cuenta que un auditivo en primera instancia son aquellas personas que se acomodan un poquito el cabello hacia este lado, en el caso de las damas o pues igual los caballeros también, y voltean un poquito la cabeza como diciendo simbólicamente o gestualmente, te escucho, una persona auditiva aprende más fácil y se puede acercar más fácil a sus metas a través de la audición. La tercera y última inteligencia que es importante que tú puedas identificar consiste en que algunas personas generalmente aprenden a través del movimiento de una forma más fácil, de hecho, seguramente cuando estamos chiquitos, cuando están pequeñitos, son niños que se paran, se sientan, corren, van de un lado hacia otro, y de hecho, hoy en día esos niños se les ha tildado, se les ha etiquetado como niños terremotos o niños hiperactivos. Dentro de la programación neurolingüística sabemos que no es que sean niños hiperactivos, simplemente tienen una inteligencia kinética, así que si tú sabes que te cuesta quedarte cinco minutos sentado o en el mismo sitio, sabrás que eres una persona con inteligencia kinética. Una vez tú hayas revisado que pueda ser visual, auditivo y kinético, aunque tienes las tres, tienes que identificar cuál de ellas es la primera. Una vez la identifiques, entonces la forma para acercarte a tus metas es empezar a todos los días visualizarte por esa inteligencia. Es decir, si tú descubres que definitivamente eres un visual, que tú eres supremamente organizado, que aprendes más fácil a través de tu visión, sencillamente todos los días vas a visualizar, vas a ver fotos, vas a ver imágenes que te acerquen a esa meta que quieres, a ese proyecto que quieres. Si tú quieres ayudar a tu niño a que haga las tareas, a que aproveche más sus capacidades y es un niño visual, también puedes hacer caso de este consejo. Entonces, la conclusión es, identifica cuál es su inteligencia y empieza a aprovechar el potencial de esa inteligencia.